Hola, buenas noches, mi nombre es Karen, soy integrante del Centro Cultural Horizonte, estamos ubicados en la ciudad de Barranca Bermeja, bueno, llevamos 14 años de trayectoria, de los cuales 4 años nos estamos dedicando a nuestra actividad autosostenible, que viene siendo este hermoso restaurante que les voy a mostrar a continuación. Entrando en nuestras instalaciones, tenemos primero una parte de la memoria histórica de lo que vienen siendo las obras que hemos presentado en este transcurso de tiempo, también tenemos la ciclogira, que fue un evento que realizamos en el 2013, y los dos festivales internacionales de teatro que hicimos en el 2011 y en el 2012. Luego, en esta parte vamos a ingresar a la zona del baño, este baño del restaurante se encuentra ubicada en esta parte de acá, es un baño mixto para hombres y mujeres, ya que este lugar no es como una instalación de un restaurante normal, sino que también aquí habitan algunos integrantes del Centro Cultural, de los cuales viven de este lugar. Volvemos aquí a la parte de afuera donde están ubicadas todas las mesas y sillas, que es donde se ubican todos nuestros visitantes. Bueno, respecto al tema de la pandemia, obviamente nos tuvimos que acoplar a todos los protocolos de bioseguridad, que cada mesas pues tiene su gel, está obviamente la parte de lavamanos, todas las señalizaciones, o sea, estamos al día, y el tema del aforo también. Luego, aquí en la parte del fondo vamos a encontrar el escenario teatral. Hola, soy Juan, integrante del Centro Cultural Horizonte, y bueno, les voy a explicar un poco la parte artística o la parte del escenario artístico. Bueno, nuestro espacio primero es un espacio no convencional, una sala no convencional, y hemos venido generando a través de nuestra historia el movimiento artístico en esta sala, en este espacio. Bueno, les voy a explicar el espacio en tres fases. Aquí adelante se ubica nuestro público, nuestro visitante. La idea es que tengan su ventilador, que estén bien fresquecitos, que el espacio tiene su parte de ventilación natural. Aquí adelante también se ubica el espacio para que esté la parte de máster de música y máster de iluminación. Ventilación para la gente, tenemos luces. Ya la segunda parte vendría siendo esta, que es el escenario, con velas, con iluminación, y bueno, para lo que sirven los escenarios, ¿no? Para que haya presentaciones artísticas. Y después tenemos la parte del camerino. Si nos acompañan. Aquí es un espacio medianamente amplio, cómodo, con mesas para colocar las cosas que se necesiten, sillas, ventilación. Tenemos acá espacio para colocar vestuarios. Y bueno, eso, siempre con el buen ánimo, de que cada vez se siga generando y se siga construyendo espacios artísticos para la ciudad. Y que tengamos un lugar donde poner y expresar estas opiniones, estas creaciones. Y luego pasamos a nuestro espacio de pizzería. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alex. Bueno, después de presentar nuestras obras, todo el escenario se convierte en restaurante, donde quitamos té, las sillas, ponemos mesas. Y esta es nuestra pizzería. Por este lado, pues, hacemos nuestra pizza, nuestra pizza artesanal. 100% horno de leña. También hacemos cerveza artesanal. La hacemos aquí mismo, en el Centro Cultural Horizonte. Y bueno, vamos a servir nuestra cerveza. Deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!